Por resumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquilas Que pa' probarles de esos de olvides Y me bastaron los tragos de tejida Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entreno, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entreno, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro con la herida Acá entreno, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entreno, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro con la herida Eso fue, como no, amigos, la voz de Miguel Ok, continuamos, continuamos, amigos Con todo respeto les voy a pedir